Estos días me he enterado que solo he dormido una hora, a veces desayunas pan con agua Pero esto es solo genética, si Creo que he cambiado mi opinión sobre tu marido Moisés Moisés me mostró una cualidad este fin de semana que no pensé que él tenía Por lo cual pareciera que estoy cambiando mi manera de pensar Sobre tu marido Moisés como influencer del 2024 en la industria del fitness Si vieron mi video la semana pasada, desafortunadamente tu marido Moisés había quedado de último como el influencer fitness del 2024 Pero hoy, después de este fin de semana, creo que las cosas van a cambiar para tu marido Moisés ¿O no? Como muchos de ustedes saben, los atletas de John L.A. o John Lack, como dice tu marido Moisés Se reunieron este fin de semana Atletas de todas partes del mundo como Lin Bispati por ejemplo Varios atletas latinoamericanos y españoles como Andoni Fitness por ejemplo Y por supuesto, todos los atletas John L.A. de Estados Unidos y Canadá Como los Trend Twins Como los Trend Twins, llamados de Trend Twitch Como dice tu marido Moisés Pero el hecho es que vi algo en tu marido Moisés este fin de semana Que no lo había visto Pero el hecho es que vi algo en la personalidad de tu marido Moisés que no había visto anteriormente Y es por eso que quizás esté cambiando mi manera de pensar sobre tu marido Moisés Como vieron en ese video y en varios videos Tu marido Moisés se mostró un poco más humilde en su actitud No sé si es porque está jugando en las grandes ligas O simplemente por diplomacia Pero definitivamente la actitud de tu marido Moisés cambió bastante este fin de semana Este es uno de los Reels que más me gustó todo el fin de semana Fíjate que tu marido Moisés no le robó el Insure a esta abuelita Que es una abuelita muy famosa en la industria del fitness De hecho es tan famosa que está patrocinada por John L.A. Todo lo contrario, yo creo que Moisés le regaló un pote de Insure Y una proteína de la más alta calidad Y superó un brazo de 35 pronto También pudimos clarificar el pique entre Alex y tu marido Moisés Mira este Reels que bueno está Hey bro, disculpa ¿Tú eres el flaco que me dice que me pudo los pantalones hasta acá? Sí, ¿por qué? Pero es verdad Vamos a arreglarlo en el espejo para ver quién está mejor Vamos, de una, de una Bueno, es verdad Moisés se pone los pantalones bien altos Y la verdad que es una característica bien única de Moisés Pero bueno, vamos a ver la diferencia entre Alex y tu marido Moisés Ya de una se ve que ya hay buen rollo Eso me alegra mucho Me parece que Moisés ha demostrado que es un carácter La persona como tal detrás del carácter es una persona totalmente distinta Y es por eso que a lo mejor yo me confundí un poco entre el carácter de tu marido Moisés Y la persona de tu marido Moisés Pareciera que tu marido Moisés la verdad es un muchacho muy agradable Y hasta humilde Que es totalmente lo opuesto del carácter de tu marido Moisés Esto se arregla, es acá Esto aquí Ellos dirán Aquí está tu franca, ¿eh? Aquí está, bueno, franca Bueno, ahí, ahí, ahí Alex se ve más definido No estoy diciendo que Moisés no tenga un buen cuerpo y que esté grande Pero obviamente Alex está mejor Ahora los quiero ver con la zona abdominal Quiero ver que se quiten la camisa para ver realmente la zona abdominal Y qué tan definido ha llegado a estar Moisés Siendo flaca, perro Seguirá siendo flaca, perro A ver quién gana, ¿eh? Seguirá siendo flaca, perro Eso no me importa Bueno, en tamaño Está difícil Alex creo que todavía tiene los brazos un poco más grandes y más definidos que tu marido Moisés Pero bueno Tu marido Moisés también tiene tremendos brazos Ahora te voy a enseñar mi serie pesada de hombros Mira cuál es mi serie pesada de hombros Ok, vamos a ver la serie pesada de hombros de tu marido Moisés en el gimnasio John L.A. o John La, como dice tu marido Moisés Una tapa y media Yo aquí no te vengo a especular con dos o tres tapas, es el peso que yo controle Es importante entender que lo que para una persona es un peso pesado, quizás para otra persona no es un peso pesado A lo mejor es muy liviano, a lo mejor es muy pesado, a lo mejor no pueden levantarlo Entonces es importante que cada vez que te midas, te midas contigo mismo Con el peso que tú puedes levantar Lo importante es que cada vez que vayas para el gimnasio, tratas de ser un poco más fuerte Y eso se logra entrenando pesado Mira dónde estamos, mira dónde estamos En L.A., en L.A., pero mira en L.A. acá, mira en L.A. acá Vamos mi serie pesada y al fallo Subo todo De verdad, me alegra mucho por Moisés porque se ve que es un sueño hecho realidad Y entiendo que ha trabajado bien duro para conseguirlo y la verdad Felicito a tu marido Moisés, Moisés Ebrahim, si estás viendo este video te felicito Porque la verdad es que el que trabaja duro y le echa pichón logra sus objetivos Bajo todo, subo todo Yo no vengo a especular con 10 tapas Yo no vengo a especular con 9 tapas No me gusta especular con 7 tapas No me gusta especular con 6 tapas No me gusta especular con 5 tapas Uno especula con lo que uno puede ¿Sabes cómo especulo yo? Mira cómo especulo ¿Especu qué? Llego al fallo Se ve que Moisés vio mi video anterior donde lo critiqué porque no estaba llegando al fallo Esta sí fue una serie al fallo bien hecho, Moisés Llego al fallo y estos son los resultados Obvio que tú no tienes estos resultados, perro Muy bien, muy bien De nada, de nada, de nada, de nada Obviamente él no se podía creer que estaba haciendo algún tipo de colaboración Con nada más y nada menos que con Lim, Bis, Patti No se lo puede creer Bien, Moisés, bien, bien ¿Sabes qué? De verdad estoy empezando a ver a Moisés como el fenómeno latinoamericano en la industria del fitness Algo así como un Samsung Leg pero latino Yo sé que son atletas distintos, sé que tienen personalidades distintas Pero no me extrañaría que en los próximos seis meses veamos una explosión bastante considerable en la fama de tu marido Moisés Particularmente en YouTube A ver, las tetillas de tu marido Moisés con nada más y nada menos que con Andoni Firmen Vamos a comparar la estética de Moisés con la de... con la de Andoni Firmen coño, coño, verdad que no le llega, no le llega no le llega, no le llega andoni, andoni todavía está a otro nivel pero, pero coño, pero no estoy criticando a tu marido Moisés tu marido Moisés tiene un excelente físico pero hay que, hay que estar claro que andoni andoni es un ser extraterrestre ok, vamos a ver, Reels me gustó mucho porque este Reels puede decir más de lo que pensamos estamos viendo nada más y nada menos que Mauro Fialo, que está con un físico excelente creo que está por competir o compitió en estos días y tenemos también a tu marido Moisés y a Alex vamos a ver realmente qué pasa exactamente con los abdominales de tu marido Moisés Mauro está duro quiero ver a ver qué dice tu marido Moisés y Alex ¿Les parece que están pequeños los brazos de Mauro? mira, con un porcentaje de grasa como ese yo no sé si los brazos de tu marido Moisés y no estoy criticando a tu marido Moisés estoy hablando de la realidad yo no creo que tu marido Moisés le llegue a tener un brazo con ese tamaño como los de Mauro al mismo porcentaje de grasa corporal mira la diferencia ahí estamos hablando de una diferencia de más o menos 10% de grasa corporal entre uno y el otro de 10 a 15% de grasa corporal entre Mauro y Moisés y mira el tamaño a los brazos de Mauro esto sí es brazo y los abdominales pero quiero ver los abdominales están en volumen están en volumen y por eso no muestran los abdominales típico cuando uno está en volumen lo último que uno quiere hacer es mostrar la zona abdominal siempre en suéteres ok nada más y nada menos que con Shisi con Shisi Shisi le dice que se mueva porque es un brazo de 35 tú nada más y nada menos que con tu marido Moisés y tu marido Andoni Fitness obviamente la amistad entre estos dos está empezando y de verdad me alegra mucho ver estos dos grandes coño pero la verdad que la diferencia Andoni todavía lo supera bastante pero en tamaño tu marido Moisés está grande verdad que está grande yo quiero ver a tu marido Moisés sin franela para ver realmente qué tan definido está en comparación a estos atletas como Andoni Fitness por ejemplo ah no vale esta es la foto original esta es la foto original las otras tenían filtro pero esta sí es la foto original vamos a ver la diferencia entre Andoni Fitness levantando 120 libras en las mancuernas en press militar y vamos a comparar para ver qué tan fuerte es con respecto a tu marido Moisés vamos a ver cuánto levanta tu marido Moisés 55-60% de lo que estaba levantando Andoni Fitness pero es un peso bastante respetable también en este momento estoy cambiando mi opinión sobre el estado natural de tu marido Moisés creo que tu marido Moisés puede ser natural definitivamente muy bien muy bien Moisés la verdad que me alegra mucho ver a Moisés colaborando con estos grandes del fitness bueno y aquí tenemos a tu marido Moisés nada más y nada menos que con los tren Twitch tu marido los tren Twitch hay que felicitar a tu marido Moisés la está la está reventando ok aquí tenemos a nada más y a nada menos que al mejor amigo de tu marido Moisés Juan Wagner Juan Wagner nada más y nada menos que a punto de meterle un pelotazo a tu marido Moisés pero ahí lo paran lo detienen le dicen epa 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 master epa máquina qué pasa vas a traicionar a tu marido Moisés de esa manera pero Juan no se aguantó una y lo atacó por cierto no estoy seguro qué nacionalidad tiene tu marido Moisés háganme saber en los comentarios yo pienso que tu marido Moisés es colombiano por dos razones primero por el acento y segundo porque tiene una buena amistad con varios influencers fitness colombianos creo que realmente que tu marido Moisés es colombiano pero creo que él no lo ha revelado no sé si es por un no sé si es por un tema migratorio o algo así pero bueno háganme saber en los comentarios Moisés definitivamente he cambiado mi opinión sobre ti estás haciendo un buen trabajo lo único que yo te recomendaría es que tengas mucho cuidado con el mensaje sobre los coaches acuérdate que hay mucha gente en el mundo de la industria que ha invertido mucho dinero en prepararse para poder dar el mejor servicio a sus clientes tanto en el área de entrenamiento como en el área de nutrición en ese aspecto yo diría que tenga un poco un poco más de delicadez que respetar un poco más a los profesionales del fitness pero apartando ese detalle me parece que tu marido Moisés está haciendo un buen trabajo como influencer en el mundo del fitness si no vieron mi video anterior donde puse a tu marido Moisés en el último lugar de los fitness influencers hoy en día ya estoy cambiando mi opinión yo creo que hoy en día ya tu marido Moisés está por lo menos al mismo nivel de Tomás Massa y Andoni Fitness eso quiere decir que ha mejorado en tan solo 10 días particularmente con este fin de semana que pasó ha cambiado mi opinión sobre Moisés Ebrahim particularmente en el área del fitness si quieres ver ese video te lo dejo aquí en la esquina por supuesto suscríbete déjame tu comentario dale un botón like para que nos ayudes con el algoritmo y te veo en este video y te veo en este video y te veo en este video